Hola que tal, mi nombre es Denira y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión, Álvaro de Thor, el dios nórdico del trueno. Hijo del dios Odín y la gigante Ayor, quien es la representación de la tierra, fue el dios más venerado dentro de la cultura nórdica a pesar de no ser la deidad principal, robando cierto nivel de protagonismo a su padre. Con una estatura de 2 metros, larga cabellera pelirroja, barba frondosa y poblada, corpulento, de brazos exageradamente formados. Su característica principal era la del trueno, sin embargo, tenía relevancia también en áreas como la cosecha, el clima, la batalla, los viajes, entre muchos otros. Por esto mismo, en muchas regiones llegó a ser considerado la deidad suprema. Estaba casado con Sif, diosa de la felicidad, con quien engendró a la valquiria Thrut, aunque tiene otros hijos fuera de este matrimonio, llamados Magni y Moth. También tiene un hijastro llamado Ulf, quien es hijo de Sif. En una ocasión, Loki, por envidia, o tal vez también por aburrimiento, se le daba, decidió cortar la larga y dorada cabellera de Sif. Thor al interés de esto, montó en cólera y amenazó a Loki con romperle todos y cada uno de sus huesos, si no encontraba la manera de solucionar su travesura. A esto, Loki acudió donde moraban los hijos de Ivald, un famoso artesano, y estos hicieron para él una larga cabellera dorada hecha con hilos finos de oro. Sif, al colocarla sobre su cabeza, recuperó su cabello y Loki salvó sus huesos. En el Asgard, junto a su esposa y sus hijos, habita en su palacio Vilskneel, el cual es el más grande de todos los edificios, contando con un total de 540 habitaciones. Se cuenta que en este, Thor recibía las almas de los esclavos y los campesinos. Su mayor atributo es su aspecto guerrero, pero a diferencia de su padre Odín, quien llamaba a sus seguidores a muerte a la guerra, su función era un tanto más protectora, por lo que generalmente se le veneraba en comunas un tanto más pacíficas, tales como las de campesinos y artesanos. Y si bien este mismo atributo conlleva a su predilección por la acción, no se queda para nada rezagada su sabiduría. Como ejemplo de esto, podemos ver el mito donde engaña al enano Aldix, el cual buscaba pretender a su hija. Ante esto, por medio de adivinanzas, Thor lo distrajo hasta el amanecer, momento en el cual los rayos solares lo convirtieron en una estatua de piedra. Su objeto más preciado es el Mjolnir, el cual fue fabricado por los enanos Sindri y Brock. Esto cuenta con un mango más corto de lo debido, pues el dios Loki, quien disfrutaba de molestar a quien tuviera frente a él, convertido en mosca, buscó distraer a los enanos mientras trabajaban. Dicha distracción conllevó a tal error. Sin embargo, ellos buscaron reponer esto, entregándole al dios un par de guantes de hierro y un cinturón llamado Meging York, los cuales ayudan al dios a manejar y transportar el Mjolnir, pues estos aumentan la fuerza de su portador. El martillo nunca falla su objetivo, y después de ser lanzado, siempre vuelve a las manos de su dueño, además de contar con la habilidad de encogerse para poder ser fácilmente transportado, bajo la ropa, o a manera de collar tal vez. Y por si fuera poco, es a través de este que Thor lanza sus famosos rayos. Este martillo se convirtió en un símbolo del dios, y un amuleto y pieza de ornamento durante la era vikinga, además de un ícono para el paganismo nórdico y germánico. En una ocasión, el gigante Trin robó el martillo del dios, pidiendo a cambio la mano de la diosa Freya en matrimonio. A esto Freya se negó en rotundo, por lo que el dios Thor debió disfrazarse de novia y acudir ante el gigante, llevando a Loki consigo, vistiéndolo como si fuera su criada. Después de esto, ambos partieron hacia el Jotunheim. En la ceremonia de recepción, se come un boy entero, lo que hace dudar a los gigantes de que se tratara de una mujer. Loki, de manera desesperada, busca explicar tal comportamiento a los gigantes, diciendo que Freya se encontraba nerviosa por la boda, además de hambrienta por el largo viaje. Trin aceptó dichos argumentos y lo dejó pasar, así que al intentar consagrar la unión, tomó el Mjolnir y lo dejó sobre las faldas de su ahora esposa, con lo cual Thor actúa rápidamente, se quita su disfraz, toma su martillo y lo mata, de la misma manera que al resto de invitados a la boda. Al viajar, Thor lo hace en una carroza, la cual es tirada por dos machos cabríos, llamados Tansgrinil y Tangros. Durante sus viajes, Thor los cocinaba, y para poder continuar con su viaje, después de terminar la carne, tomaba los huesos, colocaba la piel encima, y con su martillo los devolvía a la vida. Se cuenta también un conflicto entre Thor y un barquero, que decía llamarse Harvander, al regresar Thor a Lasgard, después de combatir a los gigantes en el Jotunheim. Aparentemente, parece ser que el barquero no era otro, sino Loki disfrazado, quien se niega a acercarse a la costa, y ayudarlo a salir de la tierra, de sus enemigos los gigantes, prolongando el diálogo, y burlándose del dios, con astutos e irritantes comentarios. En otra ocasión, Thor emprendió un viaje junto a Loki, hacia el Jotunheim, para enfrentarse a los gigantes nuevamente. Al llegar la noche, se detiene en la casa de unos campesinos, pidiendo posada en ella. A cambio, mata a sus cabras, para poder cenar junto a los campesinos. Sin embargo, uno de los hijos de estos, rompió uno de los huesos de las cabras. Entonces, a la mañana siguiente, Thor coloca la piel, sobre los huesos de las cabras, los regresa a la vida, y nota que una de estas cojea. Thor, lleno de ira, toma al responsable de esto, y a su hermana, para convertirlos en sus sirvientes. Tras esto, parte de la casa de los campesinos, junto a Loki, y sus nuevos sirvientes, dejando atrás a sus cabras. Siguiendo su camino, tan pronto cae la noche, deciden pasar la noche, en un salmón gigante, que encontraron. A la medianoche, ocurre un violento terremoto, por lo cual deciden, quedarse en una habitación lateral, quedando a Thor, en la entrada, con su martillo, dispuesto a atacar, de ser necesario. Al amanecer, encuentran un gigante, de enormes dimensiones, durmiendo cerca de ellos, y descubrieron, que en realidad, habían pasado la noche, dentro del pulgar, del guante del gigante. Thor se acerca a él, y le pregunta su nombre, y este, dice llamarse, Skirmir. Reconoce a Thor, inmediatamente, y le propone compartir sus víveres, aunque este, apenas le acepta, se aleja. Al caer nuevamente la noche, él regresa, y le dice, que mientras él duerme, puede tomar su bolsa de víveres, y tomar los que él quiera. Sin embargo, el dios, al intentar abrir la bolsa, no logra deshacerse del nudo, por lo cual cree, que es una burla del gigante. Así que toma su martillo, y le pega en la cabeza. Sin embargo, el gigante, al despertar, pregunta si le ha caído, una hoja en la cabeza. A la mañana siguiente, el gigante, apresura a los viajeros, diciéndoles que deben conocer, al rey de esas tierras, Utgarda Lox, quien los invita a pasar a su palacio, y los recibe en su enorme salón. Apenas llegar, los invita a participar, en una serie de competencias, que ellos decidan. El primero en aceptar, estos desafíos, es Loki, quien dice, que nadie puede comer, más rápido que él. Sin embargo, el rey Utgarda, llama a Loki, y este se come, la carne, los huesos, y la tabla donde le sirve. Después, el joven Tialfi, el cual era uno de sus nuevos sirvientes, el cual fue el responsable, de romper el hueso de la cabra, dice que él puede correr, muy rápido. Ante esto, el rey invita a Huggy, el cual dobla la velocidad, del sirviente, dejándolo atrás. Llega el desafío de Thor, quien se encontraba, muy sediento, y menciona, que nadie puede beber como él. Inmediatamente, un sirviente del rey, lleva un cuerno, el cual el rey dice, que son los grandes bebedores, lo terminan de un trago. Se lo entregan al dios, y él, no lo ve muy grande, así que piensa, que se lo puede tomar sin problemas. Por lo que comienza a beber, y beber, y beber, hasta quedarse sin aire. Sin embargo, al observar el cuerno, nota que la bebida, queda casi intacta. Lo intenta nuevamente, y nuevamente, y al final la bebida, solo baja un poco. Utgarda, Loki, dice sentirse decepcionado de él, pues había escuchado, los grandes relatos. Así que le invita, a levantar un gato gigante, del cual, Thor apenas es capaz, de levantar un kilo. El dios se molesta, y le pide, que le traiga a alguien, para que luche contra él. Por lo cual, Utgarda llama, a una mujer anciana, llamada Elis. Thor se siente confundido, sin embargo, intenta enfrentarla, pero es incapaz de moverla. A la mañana siguiente, los viajeros deciden irse. Totalmente decepcionados, por la humillación. El rey Utgarda, los acompaña, hasta la puerta, y les confiesa, que en realidad, nunca había conocido, a alguien tan fuerte, y que realmente tenía, temor de su poder. Y le confiesa, que cada una de las pruebas, habían sido alteradas, con magia. Le confieso, que Loki, era una personificación, del fuego, por lo cual, había devorado todo, en un instante. Y que Ugi, era una manifestación, de su pensamiento, por eso, era tan veloz. Le confesó también, que el cuerno, estaba conectado al océano, por lo cual, le sorprendió, que lograra bajar, en tanto nivel, la bebida. El gato, que se había dispuesto, a levantar, se trataba en realidad, de la serpiente, John Mundander. La serpiente, que rodea el Midgard, nuestro mundo. Y que en realidad, lo había logrado levantar, casi hasta el cielo. Y por último, que aquella anciana, en realidad, era la muerte. A esto, el gigante, les pide, que jamás regrese. Pero Thor, molesto, toma su martillo, e intenta golpearlo. Sin embargo, en ese instante, tanto el gigante, como el castillo, desaparecen. El gigante, Hugnir, había desafiado, al dios Odín, en una competencia, entre su caballo, Grines Doradas, y el de Odín, llamado Slippin. Odín, venció en la carrera. Sin embargo, el gigante, continúa, dirigiéndose, hasta las puertas del Asgard. Donde Odín, le invita, a pasar y beber cerveza. Sin embargo, el gigante se embriaga, y empieza, a desafiar a todos los dioses, hasta que llega Thor, y le pide que se retire. Sin embargo, aún así, el gigante, le dice que deberán enfrentarse, una vez que él regrese del Jotunheim, por sus armas. La noticia, se escuchó por todo el Jotunheim, por lo cual, los gigantes, decidieron buscar una manera, de herir al dios Thor, a pesar de que Hugnir, pereciera en la batalla. Por lo cual, se les ocurrió, crear un gigante, de enormes dimensiones, con arcilla. Este era tan grande, que debieron usar para él, un corazón de yego. Thor acudió con Tialt, con el cual, acordó, que él debía ir con el gigante, y decirle, que le recomendaba, pararse sobre su escudo. Esto, porque el dios Thor, aparecería, desde dentro de la tierra. El gigante, hizo caso, y se paró sobre su escudo. A esto, el dios, dicho dicho, apareció, e intentó golpearlo, con su martillo. Como respuesta, el gigante tomó su piedra, y la intentó lanzar. Sin embargo, el Mjolnir, pegó justamente la piedra, y esta, fue directo, a la cabeza del gigante, haciendo lañitos. Mientras tanto, Tialt se encontraba, donde estaba, el gigante de arcilla. Pero este, al ver la impresión, del dios, ni siquiera combatió, y en ese instante, murió. En cierto momento, Odín acudió a una vuelva, la cual, le otorgó, todo su conocimiento, sobre el pasado, y el futuro. Y en este, Thor es mencionado, en diversas ocasiones. En la primera, es mencionado, en el momento, en el que, un gigante disfrazado, acude, para poder reparar, las murallas de lasga, pidiendo a cambio, a Frey en matrimonio. Pero al no conseguir su objetivo, este, se quita el disfraz, y empieza a amenazar a los dioses. A lo cual, Thor llega con su Mjolnir, y le da muerte. También es mencionado, el ocaso de los dioses, el Ragnarok, en el cual, Thor perecerá, al darle muerte, a John Mungandr. Este, la matará, dará, nueve pasos hacia atrás, y morirá, debido al veneno, de esta criatura. La cual, es uno de los hijos monstruosos, de Loki. Si les gustaría ver, más adelante, un video, justamente sobre Loki, o sobre el Ragnarok, ya saben, que no me lo pueden dejar, aquí, en la caja de comentarios. También, pueden irme a seguir, a mis redes sociales, las cuales dejo, en la caja de descripción, y al final del video. En estos, también pueden informarme, que otros videos, les gustaría ver, saber cuando subo video, ya que informo por allá, ver más información, respecto, a las ideas que trato, las actividades, los casos, ver memes, algunas fotos, entre muchas otras cosas. Si les gustó el video, ya saben, que me ayudan mucho, dándole like, compartiéndolo, suscribiéndose al canal, y activando la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise sobre los nuevos videos. Adiós.